¡Vámonos! Y hacemos esto Sale bandera amarilla y por un momento dudé de mí Yo no le he dado a nadie, yo me he metido bien ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Habéis visto eso, tío? Me he metido bien por mi sitio, ¿eh? Me he metido bien por mi sitio Yo no digo nada Yo me he metido bien por mi sitio Yo no digo nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.